Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Muy buenas tardes a todos los que sintonizan a esta hora su programa Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Hoy tenemos con nosotros a Alessandra Caleri, egresada de electricidad industrial del nivel secundario del año 2006, aquí en el IPL. Ella nos contará sobre sus vivencias durante los años de estudios en esta institución jesuita. Yo no estaba acostumbrada al ritmo de vida que el Loyola exige. Era llegar a su casa, comer y ponerse a hacer tareas y proyectos. Fuimos como 10 personas del colegio a tomar el examen de admisión, pero solamente pasamos 3. Me gustaba estar en el laboratorio haciendo diferentes tipos de mezclas. No he podido determinar cuál fue la causa por la que esa materia fue tan complicada, pero yo no estaba sola. Habíamos decidido hacer una máquina transportadora que pesara y sellaba cajas. Sentía mucha nostalgia porque yo sabía que ya el tiempo en el Loyola finalizaba y ya cada quien iba a tomar un camino diferente, iba a seguir su propio destino. Huellas de nuestra institución El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio. A través de este programa, Huellas. La vida nos cambia de la noche a la mañana. La actitud con la que enfrentamos esos cambios será determinante. Para Alexandra fue difícil adaptarse al ritmo educativo del Instituto Politécnico Loyola. Pronto, su estilo de vida sufriría cambios significativos. Hola a todos, mi nombre es Alessandra Caleri García y estuve en Loyola, yo salí en la promoción del año 2006. Antes de entrar a Loyola, yo estudiaba en el Colegio Bautista. Duré en el Colegio Bautista hasta primero de bachiller y cuando pasé a segundo de bachiller, entonces entré a Loyola. Mi proceso de adaptación en Loyola al inicio fue muy difícil porque yo no estaba acostumbrada al ritmo de vida que Loyola exige. Yo estudiaba en un colegio normal que era de 8 de la mañana a 12 del día y luego de ese horario yo tenía mucho tiempo para mí. Pero en Loyola que era de 8 de la mañana a 2 y 45 de la tarde, luego de que uno salía de Loyola, era llegar a su casa, comer y ponerse a hacer tareas y proyectos. O sea, realmente al inicio fue complicado porque me cambió mi estilo de vida. Antes de estudiar en Loyola, estaba en un colegio normal y siempre escuchaba comentarios de que las personas que salían de Loyola tenían más probabilidades de conseguir mejores trabajos y de volverse mejores profesionales. Adicional a eso, a mí siempre me gustó la revista musical que se hacía en Loyola y siempre había querido participar. Pues decidí en ese momento entrar a Loyola. Recuerdo que tengo una anécdota de eso porque cuando decidí entrar, fuimos como 10 personas del colegio a tomar el examen de admisión, pero solamente pasamos 3. Recuerdo en ese momento que le dije a mi mamá que ya yo no iba a entrar, que me había arrepentido porque solamente habíamos pasado 3 personas. Y ella me dijo que no, que yo iba a entrar porque me habían dado un cupo que a otras personas se lo habían negado. Y así inicié en Loyola. Y es que Alexandra es amante a las matemáticas, pero nunca imaginó las dificultades que enfrentaría en esa área. Con esfuerzo y empeño, más adelante pudo superarlas. Escuchemos. Mis asignaturas favoritas, según lo que recuerdo. La lengua española siempre ha sido una de mis favoritas. Y me gustaba mucho la química. Me gustaba estar en el laboratorio haciendo diferentes tipos de mezclas. Y de las materias técnicas, recuerdo que me gustaban mucho las materias que tenían que ver también con el laboratorio, que eran materias prácticas. Como laboratorio de controles, máquinas eléctricas también. Entre las materias que más dificultad me dieron, un inicio fue las matemáticas. Fue frustrante. A mí siempre me gustaron los números, pero cuando yo llegué a Loyola, que comencé a ver lo que era cálculo y ecuaciones diferenciales, me di cuenta que era otra cosa. Entonces, ¿qué hice? Comencé a tomar repaso con personas que sabían mucho del tema. Y así fue que la pasé. Me fue bien, tanto así que cuando llegué a la universidad, exoneré algunas matemáticas. Entre las materias técnicas, recuerdo que la que más problema me dio fue la electrónica básica. Todavía no he podido determinar cuál fue la causa por la que esa materia fue tan complicada. Pero yo no estaba sola, éramos un grupito bajo la misma situación. Y lo que hicimos fue que organizamos grupos de estudio y así fue que pudimos pasarla. Estás escuchando Huellas. Conoce el IPL. El nivel inicial y primario del Instituto Politécnico Loyola promueve la formación integral de los niños y las niñas, buscando que puedan adaptarse y desenvolverse de forma armónica en el medio en el cual interactúan. El IPL desarrolla una educación dirigida a que los talentos de los alumnos estén al servicio de los demás, según el proyecto de Dios. El nivel inicial y primario forma parte de la gran familia del Instituto Politécnico Loyola. Por tanto, comparte la identidad de toda institución educativa inspirada en la espiritualidad de los jesuitas. Estás escuchando Huellas. Luego de escucharte hablar, no fue fácil adaptarte en el IPL. Pero cada etapa en la vida trae una enseñanza. Háblanos de cómo la experiencia que viviste aquí te allanó el camino para ingresar en la universidad. Como mencionaba anteriormente, en el Loyola comencé a desarrollarme tanto a nivel personal como a nivel profesional. Cuando salí del Loyola e inicié en la universidad, para mí fue más fácil la adaptación porque ya yo tenía ciertas habilidades que había desarrollado en mi formación por el Loyola, como por ejemplo la responsabilidad, la inteligencia emocional, el compromiso, el trabajar con calidad y el estar siempre orientada a resultados. Hice muy buenas amistades en el Loyola. Recuerdo que cuando entré no conocí a casi nadie. Del colegio que yo venía, éramos tres personas que habíamos pasado el examen de admisión, pero no caímos juntas en el curso. Cuando pasé a primero de la carrera, sí hice buenas amistades. Y así como íbamos pasando de curso, la amistad iba creciendo. Recuerdo que siempre estábamos apoyándonos en todo lo que hacíamos. Siempre, siempre estábamos juntos compartiendo. Fueron muy bonitos momentos. Hice muy bonitas amistades en Loyola. Con algunos todavía nos mantenemos en comunicación. De ellos recuerdo con mucho aprecio a Wilberto Núñez. Le decíamos cariñosamente a mi nene, porque a él yo siempre lo utilizaba como un ente consultor y él siempre estaba dispuesto a ayudar. Por eso nos llevábamos muy bien y realmente le tengo mucho aprecio. ¿Un lugar favorito? Bueno, me encantaba estar en los laboratorios donde hacíamos las prácticas, pero realmente donde estuvieran mis compañeros del curso, ahí yo estaba sin problema. Uno de los maestros que me acuerdo es Teredia. Él siempre cuando estábamos en los laboratorios, me insistía para que practicara y siempre me ponía a conectar al circuito eléctrico cuando estaba listo. Yo antes de conectar, yo siempre le daba una revisadita para asegurarme de que todo estuviera correcto. Y realmente eso yo lo desarrollé como un hábito en mi vida. Entre los aspectos que yo puedo mencionar que desarrollé en Loyola fue ese nivel de responsabilidad, excelencia y compromiso. Está marcado en prácticamente todo lo que hago. Realmente cuando yo llegué a la universidad, todo fue más fácil, pues ya yo venía construyendo ese nivel de profesionalismo en Loyola. Y una pregunta del lugar. ¿Por qué decidiste estudiar electricidad industrial? Cuando entré a Loyola, en segundo de bachillerato, no sabía cuál carrera técnica yo iba a tomar. Entonces me dieron una materia que era de nociones básicas de electricidad y me llamó mucho la atención. También, no sé si ahora lo hacen, pero antes hacían una prueba para determinar con cuáles carreras técnicas uno se identifica. Cuando me hicieron esa prueba, yo salí con electricidad industrial como primera opción. Entonces, por eso decidí irme por esa carrera. Estás escuchando. Huellas. Conoce el IPL. Los alumnos del nivel secundario técnico del Instituto Politécnico Loyola provienen de las diferentes provincias de la República Dominicana y de países hermanos. La propuesta curricular del centro está basada en la modalidad técnico profesional. Loyola es educación. Loyola es arte. Loyola es cultura. Estás escuchando. Huellas. Loyola es arte. Nuestros auditorios y salones de actos han servido como escenario para que nuestros alumnos hagan demostración de los talentos que poseen. Entre ellos, el baile y la actuación. ¿En cuáles tuviste la oportunidad de participar? Sí, yo participé en la revista musical que organizaba el profesor Amaravis. Si mal no recuerdo, era de la materia de educación artística. Bueno, realmente me encantó haber participado porque a mí me gusta mucho bailar y en la revista musical organizamos un baile muy bonito. Realmente no fue tan complicado porque habíamos definido días fijos para practicar el baile y los demás días eran para estudiar. A veces nos involucramos en ciertas cosas, ignorando todo lo que implica el proceso para realizarlas. Fue el caso del proyecto que tocó realizar para Ingenium, la Feria Técnica de Creatividad e Innovación Loyola. Queremos escuchar cómo tú y tus compañeros hicieron que fuera posible. De Loyola tengo muchas anécdotas, pero una en particular que recuerdo fue cuando nos tocó preparar el proyecto final para la Feria Técnica. Nosotros, mi equipo, habíamos decidido hacer una máquina transportadora que pesara y sellaba cajas. Recuerdo como hoy que tuvimos que amanecer casi una semana completa en uno de los talleres de mecánica porque nosotros al inicio pensábamos que el proyecto era algo sencillo, pero resultó ser más grande de lo que nosotros teníamos en mente. Por suerte, fuimos resilientes y pudimos cumplir con nuestro objetivo al final. Estás escuchando Huellas. ¿Estás sin empleo? Visita la página de Facebook Antiguos Alumnos IPL. Allí tenemos oportunidades laborales para ti. Entra y dale me gusta. Así serás el primero en enterarte de las oportunidades de empleo. Página de Facebook Antiguos Alumnos del Instituto Politécnico Loyola. El Instituto Politécnico Loyola es una comunidad educativa con más de seis décadas forjando profesionales integrales bajo la filosofía ignaciana. Instituto Politécnico Loyola Fidelidad y Excelencia Estás escuchando Huellas Hablamos de esa mezcla de sentimientos que te invadieron el día de tu graduación en el nivel secundario. Habías terminado una gran etapa pero no querías irte. Cuéntanos de esto. Bueno, el día de mi graduación realmente tuve muchos sentimientos encontrados. Estaba feliz porque ya nos graduábamos habíamos completado una meta personal cada uno pero al mismo tiempo sentía mucha nostalgia porque yo sabía que ya el tiempo en el Loyola finalizaba y ya cada quien iba a tomar un camino diferente iba a seguir su propio destino. El Instituto Politécnico Loyola es una institución educativa que ha formado miles de estudiantes para que estén al servicio del bienestar social. Un lugar donde además de las asignaturas que manda el Ministerio de Educación se les enseña en todo amar y servir. ¿Qué opinas al respecto? Loyola para mí ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para formarme como profesional. Cuando hablo del Loyola siento mucho orgullo de haber pertenecido a una institución con una calidad tan alta y que entregue tanto para el beneficio de los alumnos. Para mí valió la pena totalmente. Yo digo que es como enseñar lo correcto en la edad correcta. y así llegamos al final de esta entrega de Huellas. Agradecemos a Alessandra Caleri por contar su experiencia de estudios. En este programa que es de todos los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola les invitamos a sintonizar cada sábados y domingos a las 5 de la tarde. Así que están todos invitados. También pueden visitar el canal de YouTube del Instituto Politécnico Loyola para escuchar los programas que hemos hecho para todos ustedes con mucho cariño en versiones anteriores. Así que señores si Dios lo permite nos reencontramos la próxima semana. Pásela bien. Hemos presentado Huellas Un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos Magis te escucha Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 809-528-1357 Magis 98.3 FM Educativa y Romántica un programa ¡Gracias!